La única razón de mi adoración es tu Señor, cuando te sale a mí. La única razón de mi adoración es tu Jesús, un único motivo para vivir, es tu mi Señor. La única verdad está en ti, es mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, por siempre te amaré. Tú eres oso, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración es tu único Jesús, un único motivo para vivir, es tu mi Señor. La única verdad está en ti, es mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, por siempre te amaré. Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Exaltado, soy Dios, te amará. Amén. Tú eres poco, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, vencido, y no hay nadie como tú Porque no hay nadie, Señor, como tú El todo poderoso que extraño soy Digo de toda exaltación, todo el avance es para ti, Señor